¡Un, dos, andante! Tu y la buena, tu bello a chamar a una mujer que sepa mar porque el amor es el floreo y el marranzera para tener elegíos Claro más cuento de gusto y a gusto le gusto yo A quien no le gusta el gusto y tampoco le gusto yo Ay cuando me gusta el gusto y a gusto le gusto yo A quien no le gusta el gusto, tampoco le gusta el gusto Pero hay que sí, ¿qué voy a hacer? Tiene el amor, todo es perreo Porque el amor es pesionero Soy parrandera, para que lo dene yo Pero hay que sí, ¿qué voy a hacer? Tiene el amor, todo es perreo Porque el amor es pesionero Soy parrandera, para que lo dene yo Ahora vamos, con delicadeza, a seguir bailando Pero bien chiquitito Lo más chiquitito, el micro dancing Y si es para abajo, aún mejor, chicas y chicos Lo jodido de esto es mantenerlo Cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todos se me van a beber ¿Qué haré para enamorar esa perfida mujer? Cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todos se me van a beber ¿Qué haré para enamorar esa perfida mujer? ¡Eso es amor a una mujer! ¡Eso es amor a una mujer! ¡Eso es amor a una mujer! ¡Eso es amor! Porque el amor es pesionero Soy parrandera, para que lo dene yo Pero hay que sí, ¿qué voy a hacer? Tiene el amor, todo es perreo Porque el amor es traicionero Soy parrandera, para que lo dene yo 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 Y yo ¡Aquí va! Hay que seguir haciendo de las uñas